La Policía Nacional, en el Departamento del Meta, a través de un trabajo investigativo, parte de inteligencia, que duró cerca de 13 meses, logró capturar al actor criminal conocido con el área de Rosenberg, cabecilla financiero de las finanzas de la Comisión Gaitán Gutiérrez del Bloque Jorge Suárez Bicet. Junto a este individuo también fueron capturados dos de sus colaborantes, incautadas armas de fuego, proveedores, munición, una granada de fermentación, celulares y panfletos alucinados a las licencias de la FARC. Alias Rosenberg, con más de 15 años en la insurgencia, sería al parecer responsable de las acciones criminales contra el sector comercio en diferentes municipios del Meta, donde se estarían lanzando artefactos explosivos como medida para coaccionar el pago a extorsiones. Con esta captura, hemos logrado asestar un importante golpe a las finanzas criminales de las licencias, ya que el dinero recaudado producto de las extorsiones llegaría a manos de Alias Calarca, una de las principales cabecillas de esta organización criminal. Exactamos el trabajo cinérico realizado por nuestra Policía con el apoyo del Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana. Seguimos actuando de manera firme para la seguridad en cada uno de los municipios del Departamento del Meta.